Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. Estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad de entrevistar en esta ocasión a dos personas que son los culpables, bueno, algunos de los culpables de poder traer esta serie, que la verdad estoy muy emocionado. Ya quiero ver este sitcom, esta serie de los ninis, que va a estrenarse próximamente. Y bueno, yo les doy la bienvenida tanto a Tania como a Rui. Hola, ¿cómo están? Hola, mil mil gracias por estar aquí. Estamos muy, muy emocionados con el Estrena de Niñes. Ansiosos, contentos, emocionados, contigo muy agradecidos por el espacio y felices de poder platicar de estos proyectos. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes igual por la oportunidad. Siempre es grato platicar con gente innovadora, con gente trabajadora, con gente talentosa, que quiere pues innovar, que quiere dar su versión de sus historias, contar cosas nuevas, cosas interesantes. Y Ninis es algo que va por ahí y que promete muchísimo. Así que vamos a empezar un poquito de preguntones, ¿les parece? Perfecto, venga, gracias por las flores. Perfecto, yo divido de preguntones porque yo soy bastante chismoso y me gusta saber el punto y coma de las cosas, pero bueno, ahí vamos a ir platicando un poquito al respecto. Tania, tú eres la productora o una de las productoras de esta serie que se estrenará el próximo 7 de abril en la plataforma HBO Max. Y bueno, no es tu primer trabajo en producción, aunque lo has hecho, por ejemplo, Envuelve, Polvo, La Boda de Valentina, Camino a Marte, pero sí es la primera vez que entras en una dinámica diferente en un formato de serie. ¿Qué fue trabajar esta parte o cuál fue la diferencia un poquito de ir de la parte cinematográfica o de la parte de un largometraje como tal, porque las series son bastante cinematográficas? Pero, ¿cuál fue este proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te ha dado esta serie de Ninis? El brinco del cine a las series, sin duda, para uno como productor, no es un brinco fácil. El cine nos da mucha satisfacción y es muy personal también, también son procesos muy largos, pero las series nos dan la oportunidad de explorar mucho más a los personajes. En general, creo que las películas que he tenido oportunidad de abordar con los directores han sido muy de personajes, pero fragmentos pequeños. Y aquí, el brinco a las series nos llevó a una comedia de situación, que es, o sea, explorar la comedia para mí es uno de mis géneros favoritos, sin duda alguna. Y de ahí, situación nos obligaba a tener que desarrollar unos personajes muy distintos, pero que también pudieran vivir en la misma casa. Entonces, ese fue uno de los primeros retos de decir, ¿cómo vamos a aterrizar el formato que son los sitcoms a México? Entonces, ahí, sin duda, un primer reto que, como bien mencionabas, es la apuesta por ofrecerle al público algo distinto, algo fresco, que también hablara de una nueva generación normalmente estigmatizada. Y creo que era muy importante verlo desde otro ángulo, y ver tal cual como es nuestro póster y nuestro tráiler, que es un mundo lleno de colores y lleno de personalidades totalmente distintas. Entonces, para mí, uno de los grandes aprendizajes de este proceso de las series fue, uno, el poderte meter mucho más a las entrañas de nuestros personajes, y desde ahí explotar la comedia en el día a día, y ver dónde están las risas en la vida de cada uno de nosotros, tal cual la pandemia nos llevó a entender mucho mejor lo que era estar en nuestras casas, y estar en un círculo muy particular. Y creo que Minis, sin querer, nos está llevando a esa reflexión también. Y de ahí el proceso en general, pues, a entender lo que es llevar la eficiencia de una historia en 30 minutos, o sea, poderla contar cortita, al punto y con ritmo. Entonces, la apuesta es que eso encuentre el público en estos 10 episodios que estarán disponibles en HBO Max a partir del 7 de abril, y que se las echen como maratón. Que justo la vean como una película, para mí sería el sueño, ¿no? Que se echa, se avienten los 10, adelante. Perfecto. Muy bien, y tocando un poquito lo que ya comentabas, Tania, pero ahora vamos a hacer un poquito la pregunta hacia Rui, vamos a ir mezclando un poquito para que sea más dinámico. Ya decías una situación, es una comedia de situación, un sitcom estilo norteamericano, que para el público un poquito que va dirigido, ya tenemos nosotros conocimientos como de qué va, y tenemos muchas referencias de Estados Unidos, con situaciones similares, con personajes similares, pero obviamente esta serie tiene una propuesta muy para el público de México, de Latinoamérica. Como decías, tendemos mucho a estigmatizar ciertos sectores sociales, en este caso, por ejemplo, los ninis, que son menospreciados porque no generan, vaya, imaginariamente no generan nada, ¿no? O nada bueno, o eso es lo que se cree, y aquí en la serie seguramente vamos a ver, y nos van a desmentir completamente, porque aparte de risas, nos van a dar algo y alguna enseñanza. Y eso es lo que también te quería preguntar, Rui, en esta serie, ¿tú qué sientes o cómo puedes decir o cómo puedes invitar para que veamos nosotros, ninis, que algo que no vamos a ver en ninguna otra serie, ni similar, ni diferente, pero que sí la vamos a encontrar en ninis, obviamente tu personaje de Rodri, que casualmente es el personaje más grande de edad, ¿no? Ahí en la serie, y este, por ejemplo, en el tráiler dice que ya tiene un pretexto para empezar la tesis, ¿no? No sé llamar al chico, pero bueno, ahí está en el tráiler. Entonces, este, ¿cómo vives este proceso de tu personaje? Y aparte, ¿qué es lo que nos va a dar ninis que no nos da ninguna otra serie? Pues creo que, wow, está padrísima tu pregunta, y creo que hay muchas respuestas. Lo primero es que justamente estamos queriendo, con ninis, hacer un sitcom respetando 100% el ADN de un sitcom. O sea, en vez de hacer nuestra versión de decir, no, vamos a aprender de los que lo hicieron, de los que lo crearon, de los que más éxito han tenido, y vamos a desarmarlo. Literalmente fue eso, porque fueron muchas juntas, mucho proceso antes de empezar a grabar. Vamos a desarmarlo, vamos a checar todo el ADN para ver qué nos falta o qué podemos mejorar para acercarnos a ese tipo de productos y competir con ese tipo de productos sin perderlo tropicalizado, ¿no? Sin perder que somos mexicanos, latinoamericanos, y que, o sea, no vamos a traicionar lo que somos, solo vamos a tomar la técnica para contar lo que somos y hacer nuestra propia versión bien hecha. Entonces, desde ahí para todos fue un proceso súper interesante de aprendizaje, de hacer algo que creíamos todos saber, que creíamos cómo se hacía, porque hemos crecido con grandes series, ¿no? Que si Friends, How I Met Your Mother, grandes sitcoms, entonces queremos que los conocemos, y de repente fue padrísimo ver que el equipo de producción y dirección nos dijeron, no, queríamos conocerlos, pero vamos a analizarlo desde atrás, desde antes de lo que tú ves para que en pantalla entonces se vea algo tan bonito, ¿no? Y creo que lo logramos, con lo que he visto de Ninis, creo que sí lo logramos. ¿Qué tiene eso? Creo que es el primer sitcom bien logrado, muy bien hecho, creo que estamos contando, tú bien lo decías, como que está esta excepción negativa hacia los Ninis, y que los Ninis son, y siento que tenemos este subconsciente de criticar a los Ninis, porque todos lo hemos sido, y porque todos queremos serlo al final, o sea, siendo honestos, yo amo mi trabajo, pero claro, si me dices, oye, puedes solo viajar y vivir bien, sin trabajar, no, claro que lo tomo, o sea, ¿para qué te digo que no? Entonces creo que los Ninis tenemos esta, tenemos yo ya súper con la camiseta puesta, esta situación en la que todos lo hemos sido, y todos querríamos serlo, teniendo una buena vida, y entonces siempre está como esta excepción de criticarlo, y lo que hace esta serie es tomar ese concepto, y decir, todos lo hemos sido, y está bien, y es parte de crecer, y es parte de estar, y hemos tenido varias etapas de Ninis, porque pasa, porque pierdes tu trabajo, porque no sabes qué hacer de tu vida, porque te corrieron, porque renunciaste, porque no estás feliz donde estás, y estás en esa etapa, y creo que es lo que hace que estos Ninis se vuelvan seres y personajes súper entrañables, que entonces en vez de verlos desde un, ah, no están haciendo nada, es, no, están intentándolo, muy a su forma, muy a su modo, pero todo el tiempo lo están intentando, y entonces dices, yo también lo he intentado, yo todos los días lo estoy intentando, y entonces hay una conexión con los personajes súper bonita, de, a nosotros como actores nos pasó, que de repente ver el personaje, y de repente empezar a querer a tu propio personaje, o a los personajes de tus compañeros, y dices que sí, sí se entiende por qué están haciendo lo que están haciendo, obvio, y entonces adquiere un nuevo significado la palabra Ninis, y como que nos reconcilia con eso, nos reconcilia con el concepto tan negativo que tenemos a decir, no, es parte de, y está padre, y se divide, y yo hasta extraño, cuando dices la serie dije, no, yo sí extraño ser Ninis, porque si tiene su parte, su parte buena, y entonces creo que esta serie nos va, nos va a ser esa, nos va a reconciliar, nos va a identificar muchísimo, y va a ser que, a ver, son cinco Ninis los que ves aquí, vas a encontrar a tu hermano, a tu amigo, a tu, a tu roomie, a ti mismo, o sea, cada uno representa alguna etapa de ser Ninis, y te vas a identificar, y vas a identificar a toda la gente que conoces, tú eras así, claro que si acabando la prepa, claro que eras, o tú eras así cuando te quedaste sin trabajo, cosas así, y entonces siento que va a unir, lo comentaba Tania hace rato, va a unir generaciones, porque no es hecha para los jóvenes, no te está hablando de jóvenes, te está hablando de una etapa de vida, que a todos nos llega, en distintos momentos, pero a todos nos llega, y entonces es padrísimo, que va a unir generaciones, a decir, yo era así cuando esto, yo ahorita estoy diciendo así, o así está, la van a gustar mucho. Creo que justo además hay una, perdón, una combinación, en la que, hay la, lo que el público va a encontrar distinto, es la frescura, de las voces, que los están retratando, a partir de estos personajes, que los van a ir conociendo, y van a ver que de verdad, son todos los colores posibles, ¿no? O sea, seguro habrá más, pero están, al menos los primarios, seguro, y también esta capacidad, de reflejarte siempre, y de una premisa, que siempre tuvimos muy presente, que fue, claro que todos queremos vivir bien, con el mínimo esfuerzo, pero pues a veces, lo más sencillo, lo que parece lo más fácil, te acaba complicando la existencia, y de ahí vienen muchísimas risas, ¿no? Entonces creo que eso, bajo también Latinoamérica, pues nos va a llevar a situaciones, que definitivamente, no hemos visto en otros sitcoms, o sea, que dirías, esto de verdad, pasa, porque traemos el gen, latinoamericano, de llevarlo a un lugar, pues siempre divertido, y justo como lo mencionabas, al principio innovador, o sea, creo que la gente, todos lo vivimos, desde la innovación, hasta el momento, de arreglar lo que sea. Sí, como bien decías, a lo mejor, se está tomando, la dinámica, de los expertos, de estas series, sitcoms, como que el formato, pero las situaciones, que causan risas, son completamente latinoamericanas, ¿no? Donde cualquiera de nosotros, perfectamente, nos vamos a identificar, de alguna u otra manera, y como bien decía Rui, creo que es muy deseable, el estado de ser este, este nini, de no hacer nada más, que lo que quiero hacer, en el momento, ¿no? Está padrísimo, obviamente, y sí, es muy criticado, muchas veces, por mucha gente, que dice, pues es que yo me la paso, trabajando, y no puedo hacer nada, y no me alcanza, y eso, y pues obvio, voy a criticar a los que, quién sabe cómo lo hacen, pero ahí viven, y viven, y son felices, y son bien, y les alcanza, ¿no? Entonces sí, es esta parte, creo un poquito, que creo que se va a reflejar, de una manera, bien entretenida, y bien divertida. Ahora, esta serie, como ya lo mencionaban, va a ser, una comedia, va a ser muy divertida, pero el proceso, yo me imagino, que no fue nada fácil, que fue complicado, porque bueno, hacer una producción, ya sea una serie, una película, tiene sus procesos, este, de mucho tiempo, de mucho estudio, el casting, conseguir, X o Y cosas, pero aparte, vino algo, que se llama pandemia, que todavía no salimos, ya casi, pero creo que también, eso le dio, como un bonus, a este peso, de llevar una producción, entonces, cuéntame un poquito, Tania, cómo fue este proceso, para poder finalmente, ahora estrenar, en abril, Ninis. Yo creo que, como a todos, en el momento, en el que, empezamos el aislamiento, nos cambió, la perspectiva de la vida, o sea, creo que veníamos a un ritmo, y de repente, fue preguntarnos, si estábamos, en el momento correcto, cómo iba a aterrizar, la comedia, o sea, porque al final, si bien, estamos en una, pues es una comedia, muy amable, para todos, digamos, es blanca, en términos generales, pues también, te lleva a evaluarlo, es decir, estoy tocando, en un punto dedicado, o no, el mundo entero, está de cabeza, en donde, por supuesto, que hay, muchísima crisis, muchísimas dudas, muchísima gente, que se empezó, a ver en esta situación, sin, fuera su voluntad, entonces, era como muy delicado, ver si estábamos, cruzando el límite, o no, y al final del día, conforme fuimos, armando los capítulos, que ya tendrán oportunidad, de ver, nos dimos cuenta, que justo, al venir desde un lugar, tan humano, cada uno de los personajes, no lo estábamos juzgando a nadie, creo que ese es el punto, angular, de esta serie, es, no pretende emitir un juicio, y eso nos llevó, a poder avanzar, o sea, en el medio de todo esto, en lugar de nada más preguntarnos, si estábamos, en el lado correcto, de la historia o no, es decir, creo que es un proyecto, que trae luz, y que trae, pues también, esta energía, en donde, la verdad, estamos cansados, de ver pura mala noticia, o sea, a lo menos, a mí me pasaba mucho, que decía, yo ya no quiero prender la tele, a lo menos que sea, para salir, y tener paz, y creo que eso es algo, que nos va a dar, ninis, en el proceso, muchos de los, de los problemas técnicos, digamos, o sea, tanto de la postproducción, como cosas de edición, incluso los doblajes, de ciertos diálogos, que a veces no se escuchan bien, o cosas así, o más los doblajes, porque va a estar disponible, en español, en inglés, en portugués, para Latinoamérica, pues nos tomaba más tiempo, ya se volvió una dinámica, en la que primero, estaban cerrados los estudios, y eso también, fue, pues muy difícil, de ver, cómo íbamos a lograrlo, sin poner en riesgo, a nadie, estábamos aprendiendo, a postproducir, a distancia, pero también, había que ir, y habíamos que, teníamos que mandarle, cierto material, pero cuidarlo, o sea, como que todo ese proceso, fue un aprendizaje nuevo, y justo, como bien lo mencionabas, el venir del cine, a las series, te llevaba a una, dinámica distinta, ¿no? o sea, el decir, híjole, pero, pues hay que llevarlo, a este esquema, para que avance bien, diez, no nada más uno, o sea, y de ahí, una vez que ya, logramos tener un corte, era muy difícil, normalmente uno, prueba los contenidos, no sé, y dejas que, haya gente, que los vea, vea si hay risas, o no, y eso era algo, que no podíamos tener, porque no podíamos convocar, a la gente, a juntarse, o sea, en medio del caos, entonces era, apostarle a que ya, el feeling iba bien, y cuando justo, eh, logramos confirmar, que tenemos a HBO Max, como plataforma, dijimos, lo hicimos perfecto, o sea, el mejor lugar para los sitcoms, ahí está, estamos al lado de sitcoms, que amamos, y si, consideran que, pueden estar uno contra otro, más allá del amor, que le tenemos a la serie, creo que, o sea, se gana, al poder tener una apuesta, así, que cruce, fronteras, ¿no? Entonces, sí fue un proceso más largo, de lo que esperábamos, o sea, cuando empezamos a firmar, decimos, claro, o sea, nos vamos súper rápido, y además la tenemos clarísima, y en una de esas, nos aventamos a hacer más, pero de repente, nos encontramos en ese limbo, y creo que, hoy es un día muy especial, porque estamos viendo, la luz de ese limbo, a ver, que es un proyecto, que justo, llena de vida, y creo que eso, también es muy alentador, de cara al público, o sea, que el público, tenga una opción, en donde, se pueda sentar, haberse reflejado, reírse, divertirse, creo que es una de las, pues de las más grandes convicciones, que tenemos cuando hacemos comedia, sí reflejar una realidad, pero al mismo tiempo, poner en la mesa, una conversación, que nos permita, pues ver en dónde está, pues el mundo en general, y esta generación también, y que deje de tener un juicio, alrededor de las circunstancias, que te rodea, y que siempre van a estar tus amigos ahí, y que siempre va a haber alternativas, de salir adelante, entonces, creo que eso es, o sea, lo que queremos poner allá afuera, y donde el proceso, con todo lo largo que haya sido, ya valió la pena. Y ahí voy a estar seguramente, maratoneando el 7 de abril, la serie, como no, y recomendándole a todos mis amigos, para que, para que hagamos los ninis. Y por nada. Yo ahorita, por ejemplo, por mencionar el cast, al menos el principal, tenemos a Natalia Tellez, Jesús Zavala, Gonzalo Vega Jr., Oka Jiner, y obviamente también a ti, Rui, con el personaje de Rodri. Ya te conocíamos, en algunas películas, en algunas series, por mencionar, por ejemplo, el Señor de los Cielos, por mencionar Enemigo Íntimo, tus personajes siempre han sido, un poquito más como, pues no voy a decir, tenebrosones, pero sí como medio oscuros, y este, y de momento de ser negro, ahora vas a pasar a multicolor, y a usar la comedia, como herramienta de expresión, y de contar historias. Para ti, ¿qué significa este personaje de Rodri? ¿Qué te regaló? ¿Y cuáles fueron tus principales retos? Qué padre lo que cuentas, porque si Rodri vino a rescatarme un poquitín, sufrimos un poco en el medio, de repente, de encasillarnos, hacer vivir un personaje, pues entonces obviamente les gusta, es una bendición, y al mismo tiempo es algo como medio complicado, porque les gusta, entonces te llaman para hacer algo similar, porque les gusta la energía que le pones a ese tipo de personajes. Entonces que de repente, pues toda la producción de Nini es confiar en mí, teniendo todo este background que tú mencionas, que me encanta, amo el drama, me fascina, pero tomando en cuenta que yo hago eso, no quiero ser mi referente actoral, y decir, le vamos a confiar un personaje para hacer comedia en sitcom, de una manera que no se ha hecho antes en México, o sea, para mí fue una gran bendición y una fortuna, y es algo por lo que estoy eternamente agradecido, que me dieran chance de, como actor, demostrar que puedo hacer más cosas, demostrarme a mí mismo que puedo ser, pues polifacético, que puedo ser, no encasillarme en hacer villanos, por ponerles algún nombre a mis otros personajes, y entonces fue como reiniciar mi carrera, fue como reaprender todo, como decir, ok, esto no lo vas a resolver llorando o disparando, ya sabes, aquí tenemos que igual, entender que la comedia tiene la misma responsabilidad que el drama, que nos riamos, no tiene nada que ver con que no estemos comunicando un mensaje, que tengamos que ser responsables con ese mensaje, sobre todo en una sociedad como Latinoamérica, donde el medio del entretenimiento juega un papel tan importante en la educación, porque todo el tiempo lo estamos procesando y juega con nuestros criterios, nuestras formas de pensar, etcétera, entonces era como, sin relajar la responsabilidad de contar una historia, hay que contarla desde totalmente otro lado, mucho más disfrutable, y luego no irte hasta el otro lado, porque luego creemos que la comedia, yo lo he visto, y era algo que yo criticaba mucho con la comedia, en muchos proyectos que hay de comedia en México, de repente se nota que en el set se están divirtiendo mucho los actores, pero no necesariamente yo como público estoy siendo parte de ese chiste, y entonces es raro ver un proyecto así cuando de repente, si lo voy a atacar a la risa, lo voy a atacar a las lágrimas, pero yo no, y aquí cuidaron muchísimo la producción y la dirección, fue exhaustiva la manera en la que cuidaron la técnica de cómo hacer esto, entonces fue de analizar sitcoms desde el ADN, desarmarlos, ver qué tenemos que no, sin traicionar nuestras raíces latinoamericanas, porque si vamos a imitar a los de ellos, no lo vamos a hacer, y no vamos a darle gusto a nuestro público, entonces era un proceso muy técnico, más difícil, pero sí como muy laborioso, y muy de concentración, muchísimos ensayos previos, para que cuando llegáramos al set, pudiera fluir, y como puedes ver el póster, como puedes ver el tráiler, todo, o sea, nos incluyeron perfectamente a los cinco, nos dieron como el mismo peso, teniendo cada quien una personalidad muy diferente, y entonces era el entender el equipo que éramos, el tipo de familia que éramos, y cómo hay capítulos donde tiene que brillar más el personaje natal, y nosotros estamos para apoyar ese brillo, porque luego viene otro capítulo donde tiene que brillar el de Gonzalo, y entonces se hizo un equipo súper padre, porque no era el equipo de actores, era el equipo de actores de dirección y de producción, porque todo tiene que estar cuidado, cuando entran las risas, cuando entra el chiste, cuando hay que callarnos, cuando tiene que brillar lo que va a decir tal, lo que va a decir tal, sin tomarlo como muchas veces pasa en México, como en el ego, es que está brillando, no, sino era con todas las ganas de, sí, es el momento de Jesús, pues todo se coopera, pero entonces, creo, eso sumado con los cameos, porque consiguieron unos cameos, no puedes polear nada, pero hay unos cameos interesantísimos, que van a ver, los van a disfrutar mucho, entonces fue reiniciarme un poquito la carrera, como refrescarme todo, como, luego el actor cree que ya lo sabe, como ya me llega un personaje, pum, lo hago, y la gente dice, yo lo hago bien, qué bonito, qué padre, aquí fue padre decir, no, no conoces todo, hay cosas nuevas, hay maneras nuevas, y voltear a ver que toda la producción y dirección, estábamos en el mismo barco de, es que estamos intentando algo nuevo todos, no es como que nos trajimos al experto decir, no, pues vamos a hacerlo nosotros, va a ser un proyecto 100% nuestro, vamos a aprender de los mejores, vamos a ver que podemos copiar de los mejores, sin traicionar nuestra esencia original, latinoamericana, entonces se volvió algo padrísimo, el ver que todos estábamos remando hacia algo desconocido, sabiendo qué es lo que queríamos hacer, y entonces actualmente fue una delicia, si de repente, sobre todo en las dos primeras semanas, yo molestaba mucho al director Chava Cartas, o sea, si está bien, o sea, porque yo siento que no estoy, o sea, no sé, porque nunca he hecho esto, entonces de repente, tú lo ves ahorita muy normal, o sea, uno ve un circo muy normal, pero a Tania se va a reír de nosotros, bueno, de lo que te voy a contar, la primera vez que hicimos una escena, y que teníamos que convivir con las risas, era una cosa loquísima, o sea, suena normal porque ves todos los implos gringos, y convives con las risas, y no pasa nada, pero a la hora de hacerlo en el set, era como, claro, espérate, hay risas, luego continúa, una cuestión técnica muy matemática, ¿no? Y los guionistas con nosotros, nos juntaban en una mesa, producción, dirección, guionistas y actores, y era leer capítulo por capítulo, escena por escena, y decir, no está cayendo este chiste, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo verificamos? No, a mí se me ocurre que esto, bueno, y entonces se volvió un proceso tan de todos, todas las secciones, todos participábamos, fue una delicia, y que por fin todo eso que te estoy contando, tenga luz, y lo pueda disfrutar la gente, es como, bien, por fin, qué bueno, da gusto, estoy muy contento, por si no se nota. Una dicha escucharlos a ambos, tanto a Tania como a Rui, de verdad los felicito mucho, y qué bueno que ya se va a estrenar por fin el próximo 7 de abril, en HBO Max, la serie de Ninis, muchas felicidades, de verdad muchísimas gracias por la entrevista, vamos a estar viéndola seguramente en maratón, y la vamos a repetir muchas veces también. Ojalá, les va a gustar mucho, te lo prometo. nos cuentan, no se la pierdan, 7 de abril, HBO Max, toda Latinoamérica. Así está, así estaremos pendientes de esta serie, les agradezco mucho, y bueno, luego nos vemos para otra entrevista, y esperemos que ahí esté la segunda temporada próximamente, que estén muy bien, que estén mucho. Venga, y así sea. Gracias, bye. Gracias, de verdad, un abrazote. Igualmente. ¡Gracias!